El momento en el que un meteoro ilumina repentinamente el cielo de Indonesia justo sobre el volcán Merapi, considerado el más activo del archipiélago, fue captado esta semana y sus imágenes se han hecho virales en la red. Un video grabado por cámaras de seguridad el pasado 27 de mayo muestra un destello brillante que atraviesa la atmósfera terrestre sobre la montaña antes de que, aparentemente, se estrellara muy cerca de la cima. Si bien estas imágenes son algo borrosas no es la única prueba del curioso fenómeno. El fotógrafo local Gunart Oson, quien durante los últimos meses ha estado retratando al volcán ubicado en la isla de Java, estaba en la zona y logró hacer algunas tomas, que luego, compartió en su cuenta Instagram. Las instantáneas, captadas en horas de la noche desde la localidad de Batu Alian, muestran una luz ligeramente verdosa que parece caer directo al cráter. De repente hubo un rayo de luz brillante como si cayera desde arriba sobre la cima del volcán Merapi. Fue súper brillante y rápido. Esta es una fotografía auténtica. Tomé una exposición de 4 segundos, comentó el hombre a medios locales. En enero de este año, el volcán arrojó una gran columna de ceniza y un río de lava que descendió por su ladera. La última gran erupción del monte Merapi, de 2.900 metros de altura, que tuvo lugar en 2010, provocó la muerte de 347 personas.